Nadie duda que el estilo de vida de los políticos está fuera de lo común. De hecho, no nos sorprende tampoco si decimos que una de las compras recientes de una casa en uno de los barrios más exclusivos de Madrid tiene mucho que ver con Zapatero. Sí, el expresidente del gobierno ha desenfundado el bolígrafo para adquirir el chalé en el que llevaba años residiendo en régimen de alquiler. Una vivienda que le ha costado unos 800.000 euros. Aunque esa no es la única vivienda de lujo de los Zapatero. Y es que hace menos de dos años desembolsaron también otra cantidad considerable para adquirir una villa cercana a la playa de Famara, en Lanzarote. Una vivienda por la que podrían haber pagado medio millón de euros. Vaya, parece que al que fuera líder de los socialistas le ha ido bastante bien en la última década. En diez años su patrimonio se ha multiplicado por cinco. Ha pasado de los 200.000 euros al más de un millón de euros de patrimonio inmobiliario. Una cantidad de dinero que se podría haber financiado con las comisiones de algunos de sus viajes. Porque hace cinco años José Luis Rodríguez Zapatero viajaba con José Bono y Miguel Ángel Moratinos a Guinea Ecuatorial. El viaje se justificaba con el supuesto fin de estrechar lazos con el país. Sin embargo, una vez allí, los fines humanitarios parece que desaparecieron completamente de su agenda y solamente se centraron en hacer negocios, según contaban algunos medios. O aquellos viajes a Venezuela que tenía programados Zapatero, de los que nunca se han conocido en qué consistían. Lo que sí es sabido por todos es que claramente Zapatero ha salido ganando con su paso por la primera línea de la política.